Oye, sigo viendo fotos de Díaz-Canel recibiendo al presidente de Irán y es que me parece algo tan... ¿Dónde está la gente esa que dice que representa a la sociedad civil cubana? ¿Te acuerdas el mulatico que estaba el otro día en la revista La Mañana? Que decía que él pertenecía al grupo ese que representa a la sociedad civil cubana. ¿Dónde están esa gente? Están, atiéndeme. Mira, piensa con dos dedos de frente. A ver, los universitarios cubanos, ¿qué ustedes creen de recibir a un tipo como el presidente de Irán? La gente que estudia Derecho en Cuba, ¿qué tú crees de eso? Los homosexuales en Cuba, ¿qué ustedes creen de recibir a un tipo que mata a los gays que los ahorca en plazas públicas? ¿Qué ustedes creen de eso? Las feministas en Cuba, ¿qué ustedes creen de recibimiento de la visita de la deatola iraní? ¿Ustedes creen de eso? Los demás países que hay en Cuba, por ejemplo, las representaciones diplomáticas que hay en Cuba de otras naciones, ¿qué ustedes creen de ese país en que reciben con todas las honras de jefe de Estado al presidente de Irán? Yo no tengo nada en contra del pueblo de Irán, estoy hablando de ese sujeto. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que se vería, que se ve seriamente los países serios, los países que están bien, la gente que invierte dinero y tal? ¿Cómo tú crees que ven la visita del presidente de Irán a Cuba y que ha recibido con todas las honras de un jefe de Estado? ¿Ustedes creen que eso estimule a la gente que es accionista de Apple para invertir en Cuba? ¿Ustedes creen que eso estimule a mucha gente seria para invertir en Cuba y hacer de Cuba un país mejor? No, no se puede, no se puede. Por eso se reúnen entre ellos. Se reúne Daniel Ortega, se reúne Nicolás Maduro, se reúne la Ayatola de Irán, se reúne Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, se reúne Díaz-Canel. Todos esos personajes tienen una cosa en común. En todos esos países se violan derechos humanos, en todos esos países hay gente que está de alguna manera en la calle. Increíblemente el caso más extraño es Cuba. En el pasado reciente, en Irán, hubo muchísimas protestas por el caso de la joven que murió a manos de la policía y murieron muchísimas más gente. El pueblo de Irán salió a la calle indignado por un hecho en particular. El pueblo de Irán no se quedó con los brazos cruzados diciendo no, pero ella era opositora, no, pero ella no se quedó. Bueno, la mataron, ah, la policía aquí, candela. Entonces uno no puede aquí ni decir, no, 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 no. Los únicos que están en ese paso ahí somos nosotros, que no sé. En China, por increíble que parezca, hay gente protestando. Mira tú qué loco eso. Y es difícil allí, es difícil. Entonces, ¿qué creen todas estas partes, todas estas porciones, estas representaciones? No sé ni cómo decirlo. Todos estos grupos, ¿qué creen en Cuba de recibimiento de este señor? Ahora, como pensemos así, a ver, a ver, a ver, un joven a mí, por ejemplo, el necio, por ejemplo, estoy hablando muy serio, el necio, es un chamaco que tiene su discurso, tiene su mecánica. Y yo le pregunto, ¿qué tú crees como joven comunista? Fíjate lo que estoy diciendo, como joven comunista, ¿qué tú crees de recibimiento de este sujeto? Me va a decir su discurso, justamente, y te voy a decir exactamente, exactamente eso, eso es ser comunista, eso es pensar como comunista, hallar normal, encontrar normal, justificar, recibir con honras de jefe de Estado a un tipo que viola brutalmente todos los derechos de su población, constantemente. A mí a veces me cuesta el hecho de, serio, de pensar mucho así en serio, en la cuestión de Cuba, y les pido mis disculpas por decirles esto, no, a veces puede sonar esto medio raro, pero es realmente, a mí me cuesta porque el problema es que, ¿con quién tú puedes discutir? De esas personas, ¿con quién tú puedes discutir? Si todos son unos pasos. Yo no soy filósofo, yo no soy sociólogo, yo no soy politólogo, yo no he estudiado nada de eso, pero yo soy un cubano, yo soy un cubano, yo soy una persona, y tengo un criterio, una opinión, y a mí me encantaría tener una conversación con gente que piensa diferente, pero que se pueda tener una conversación. Ahora, ¿con cuál payaso esto yo puedo? Con Mariela Castro, es una payasa que le está robando el dinero a todo el mundo, alrededor del mundo, vendiendo una agenda de comunidad LGBT en un país donde se violan todos los derechos de todos los gays, a diario. Entonces, reciben a este váparo. ¿Cómo yo puedo? Ahora yo voy a hablar con Mariela Castro acerca de verdad de una agenda LGBT y lo que pueda estar pasando la gente de la goberna. Eso es una payasa, eso es una payasa. Ahora vamos a hablar con Yusuan de Martiano. A ver, Yusuan, tú eres martiano, sí, y fidelista. Ahora, ¿cómo tú puedes tener una conversación sobre las ideas de Martí y lo que tiene que ver esto con la libertad de Cuba si la persona te está diciendo que es martiana y fidelista? ¿Cómo se pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo una misma persona puede ser martiana y fidelista? No existe. Entonces, es una payasa. Estoy cansado de decirlo. No traten de verme a mí como el tipo que le van a ver un debate con este que este no sabe nada de teología. No, yo no sé nada de teología, ni de sociología, ni de economía, ni de nada de nada de la vida. Soy aprendiz de todo, maestro de nada. Soy un cubano. Viví en Cuba 28 años. Tengo mi familia allí. Eso es lo que soy yo. Y he vivido mi vida con mi experiencia, la mía, la única. Arrastro mis errores, cargo mi peso de mi estado y mis decisiones. Y tengo una opinión sobre Cuba. Y me encantaría conversar con estas personas. Pero no se puede conversar con alguien que no sabe lo que te está diciendo. Ahora vamos a hablar con un ministro de Economía en Cuba. Fíjate, vamos a hablar con el ministro de Economía en Cuba. ¿De qué yo puedo hablar con Alejandro Gil? ¿De qué yo puedo hablar con Alejandro Gil? Si Alejandro Gil me está diciendo que la economía de Cuba es basada en un modelo socialista. ¿Cómo se puede hablar con un sujeto que te está diciendo soy ministro de Economía y mi pensamiento es este? ¿La economía tiene que ser socialista, macho? ¿Que no puede ser socialista la economía? Porque mira, a ver, te explico. Ustedes mismos lo dijeron. Mira, esto es cuboinformación. Gente que tienes pagado con dinero público en España para engañar una parte de Europa. Vendiendo la idea de que porque tienes ahí a un señor adulto, tercera edad, mulato, negro, como lo quieras. Mira, y cubano hablando de la revolución. Eso es como para que nadie en Europa pueda dudar del tipo. El tipo es negro, es cubano y está hablando de la revolución. El tipo sabe de lo que está hablando y gana un salario por eso. Para mentir, para mentir. Usted tiene preso, usted, usted, mulato que hace cuboinformación, usted tiene preso a Luis Roble por andar con un cartel que decía nomás represión. Usted es un mentiroso, usted es un manipulador. No de mí, a mí ninguno de ustedes me manipula. Yo viví 28 años dentro de Cuba. Ustedes manipulan al resto. Esa es la pinche cuboinformación. Y según ese propio mulato, viene y te dice que el socialismo no es la... Mira. El empresario y político estadounidense Jacob Humberger no es ningún socialista. Al contrario, defiende la libertad económica. Ahí está. Fulanito no es socialista. Al contrario, defiende la libertad económica. O sea, si tú eres socialista, tú no crees en la libertad económica, tú no crees en el libre mercado. ¿Por qué tú quieres entonces Estados Unidos si tú no crees en el libre mercado? ¿Para qué tú me hablas del bloqueo? No se supone que ahí se fusiló a todo el mundo porque el comunismo era autosuficiente. Ahí no se torturó a todo el mundo porque el comunismo era autosuficiente. Y fusilaste, exiliaste, torturaste a gente acusándolo de estar pegado al gobierno de los Estados Unidos. Y ahora tú le dices al revolucionario que no haya rojo por culpa del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién tenía la razón? ¿Había que estar con Estados Unidos o no había que estar con Estados Unidos? ¿La revolución es autosuficiente? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Yo quisiera ver a un boina negra, eso, cuando se acabe su jornada de represión. Los boinas negras, al otro día, después que ellos terminaron de darle palo a todo el mundo en tal manera, preguntarle en casa a esos sujetos, lo que hiciste ayer, ¿por qué lo hiciste? A lo mejor la primera respuesta es la respuesta que me darían en el noticiero. No, porque imagínate, esa gente ahí compadre, se metieron con la revolución y olvídate de eso, la revolución. Ok, pero ahora que estamos en el portal de tu casa, echándonos este trago de ron malo, tu mujer está friendo con un pique, porque no hay corriente. Lo que estás calentando es la comida de ayer. Me acabas de dar quejas que la cosa está mala, que al niño le hace falta un par de zapatos para la escuela, el salario no te alcanza. Vuelvo y te retipito. ¿Por qué le caíste a palo a la gente ayer en que hay manera? No, porque la revolución. Bueno, ¿dónde está la revolución? Arriba. Te hace falta un par de zapatos para tu chama. Escríbele a la revolución, revolución cubana. Soy un boina negra. Ayer le di palo a mujeres, niños, viejos, borrachos, cuerdos. A todo el mundo le caía palo en nombre de la revolución. Necesito un par de zapatos para mi chama. ¿Vale? Escríbele a la revolución. Escríbele, revolución. Una carta dirigida a la revolución, que yo soy un tipo que lo doy todo por la revolución. Pero cada vez que te pregunto, me hablas de que no, porque esa gente fueron para arriba de la revolución. ¿Quién es la revolución? ¿Va ahí que es hasta la revolución? Dile que no tienes agua en tu casa. Dile que no puedes descargar el baño porque no tienes para dónde descargar. Dile que vive dentro de la mierda. Dile que no recogen la basura. ¿Qué cosa es la revolución? ¿Dónde está la revolución? ¿Qué cosa es eso por lo que tú estás matando a tu gente? No entiendo. Al otro día es una cosa que es preguntarle uno a uno. Hermano, ayer eso que tú hiciste es por qué. ¿Para qué? A ver, fuiste, acabaste con eso, se eliminó al enemigo. Va, va, ahí ya se dio. Coño, hoy no tenemos corriente, ven. No hay comida, no hay transporte. En el hospital no hay médico. En la farmacia no hay medicina. ¿A qué tú fuiste allí? ¿A qué tú fuiste a dar golpe? ¿A qué tú fuiste a reprimir? ¿Qué fue lo que conseguiste? ¿Qué fue lo que resolviste, papo? ¿Me tienes loco? Sigues en la misma y cada vez peor. Y vas a seguir reprimiendo para defender qué es la revolución. ¿Pero qué cosa es la revolución? ¿Es eso que tú vives? Es un mojón. Agarra. Si ves claria, agarra. Cuando vayas la próxima vez a la playa, agarra una cubeta. Escúchame, llévate de mí. Agarra una cubeta de agua del mar y llévatela para tu casa. Y riégala en un lugar donde no se te escape, pero que no sea tan profunda. Y espera que se seque con el sol. Te va a quedar una cosa blancusa, así un polvito, así blancuso. Fíjate que son cristales. Eso es sal. Eso es sal, Marina. Se la puede echar a la comida. Ahora, piensa. Entonces, yo no entiendo la policía. No, yo voy para allá porque esa gente se metió con la revolución. Pero, Pipo, ¿quién es la revolución? ¿Qué te ha dado la revolución? Fuiste y defendiste la revolución. Perfecto. Fuiste y defendiste la revolución. Ganó la revolución. Perdieron los odiadores. Ajá. Abre la llave a ver si sale agua. No. Descarga, ¿no? Si no puedo descargar, no hay agua. Enciende el fogón eléctrico. No hay corriente. ¿A quién tú le diste golpe a él? ¿Para qué tú le diste golpe a esa gente a él? ¿Qué fue lo que tú? No entiendo. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo creo que la embarcaste. Yo creo a título personal que tú lo que hiciste fue embarcarlo. Si cada vez que alguien sale y quiere cambiar lo que hay. Y esto es lo que hay. Tú vas y le caes a palo y esa persona no gana. O sea, sigue ganando lo de permanecerle así. ¿Tú no te das cuenta? Es que me dieron una orden. Es que me dieron una orden. El día que Raúl Castro se emborrache y les dé la orden de metérse la tonfa. Yo voy a ver la gozadera. Yo voy a ver la gozadera. Yo voy a estar ahí. No entiendo nada. ¿Qué orden de qué, compadre? ¿Qué orden de qué? ¿Usted escogió ser eso que usted es? ¿Por qué a mí no me dan ninguna orden? ¿Venga, y por qué no me dan la orden a mí? Tú escogiste ser eso que tú eres. Sarte de ahí. Quítate. Quítate. Y para la gente que de momento te dice. Chucho del Chucho, ¿y por qué tú no vas a la Sierra Maestra? Yo no voy a la Sierra Maestra porque en Cuba ya hay militares, cubanos y patriotas que tienen las armas. Militares, eso es como ustedes. Supuestamente ustedes no son los que tienen que defender al pueblo de una invasión. Supuestamente ustedes tienen que proteger al pueblo de una injerencia. Les voy a explicar una injerencia. Mira, porque ustedes están perdidos los militares. El problema que ustedes juran es un ejército que jura estar a la defensa de la revolución. Ustedes no son el ejército de Cuba. Eso ya lo tratamos una vez en una directa. Yo les digo a ustedes que ustedes no son el ejército de Cuba. Ustedes son los mercenarios del Partido Comunista de Cuba. Ustedes son las fuerzas armadas del Partido Comunista de Cuba. Ustedes son las fuerzas armadas revolucionarias. Exactamente, pero no de Cuba. Ustedes no son las fuerzas armadas cubanas. Ustedes son las fuerzas armadas de la revolución. El pueblo cubano adentro de Cuba está desprotegido y desarmado y constantemente amenazado. Fíjate, desarmado, desprotegido y amenazado. ¿Por quién? Por ti, que eres la fuerza letal que hay en ese país, que eres la fuerza especializada en armamento, en todo lo que sea cuestiones de guerra. Pero tú eres de la revolución. Tú sabes lo que es la revolución. El que decide que no vas a entrar al hotel. Todo eso que te dijeron, no, es bola, él no se quemaba. Perfecto, ya te regaron la bola. Tú puedes estar seguro que ese hotel no va a entrar. Ya más nadie va a reservar, ningún cubano. Por la bola. Y tú estás ahí. Y tú eres militar. ¿Por qué? Porque para cuando nos invada alguien. Para cuando nos invada alguien. Mira, en la constitución, tu jefe de la revolución escribió que el cubano, el que nació en Cuba y es cubano, no puede generar riqueza. O sea, lo castiga si prospera. ¿Sabes lo que significa no poder generar riqueza? Que si prospera, si eres bueno en tu negocio, en tu empresa, en tu MIPIME, vas preso. Si eres bueno en eso, vas preso. Sin embargo, el que venga a ser Bayán, de Hungría, de Palestina, de donde venga, sin tú conocerlo, ese sí se puede hacer rico ahí. Una pregunta que yo te hago. Eso no es una invasión, eso no es una injerencia, eso no hay una persona del exterior que está quitando el de adentro. ¿Y dónde estás tú, ejército? ¿Tú crees que se va a venir con bombas? ¿Tú estás esperando que venga alguien con bombas? Papi, eso, el mundo cambió. El mundo cambió. Eso de las bombas, eso es crisis. Muy poca gente, mira Rusia con Ucrania porque están en su mecánica. El mundo cambió, esto es magua, dinero. ¿Para qué China tendría que invadir militarmente a Cuba si se puede sentar en La Habana y negociar una base militar? ¿Tú crees que China tiene que ahora invadirte el espacio aéreo y tú corriendo atrás los cohetes chinos y los chinos por aquí, los barcos chinos? No, eso se firma, se acuerde y tú lo recibes. Así vas a recibir al ejército chino, mira. Porque tú no eres el ejército de Cuba. Si ustedes fueran el ejército de Cuba, ustedes hubiesen entrado con el tanque guerra por el Consejo de Estado de Ministros, con los tanque guerra, ustedes hubiesen subido el sexto piso. Pero ustedes son el ejército de la dictadura. Ustedes son las fuerzas más revolucionarias, no de Cuba. Ustedes ahora cuando vengan los chinos ahí a establecer bases militares, ustedes van a hacer lo mismo que hacen cuando llegaron los rusos. Y te van a decir, y de aquí para acá no entran cubanos, entran rusos nada más. Esa es tu tierra, ese es tu suelo. Se supone que tú tienes que proteger eso. Ya te invadieron ya. Otras naciones extranjeras ya te invadieron. Hay suelo cubano que tú no puedes pisar. Ya hay otras tierras que te invadieron. Y hubo que tirarte una bomba. No es que tú estás esperando que te tiren bomba. Papi, que eso es un gasto innecesario. Que lo que tú tienes ahí es una mafia, no es ningún gobierno. Es una mafia. Y que tiene robada todas las instituciones de un país. Y por eso cualquiera que quiera hacer algo lo que sea en Cuba, lamentablemente tiene que sentarse con esa gente. ¿Por qué? Porque son de esta historia los que determinaron hacer lo que les toca. Ellos son los malos. Y como malos hicieron lo que les toca hacer. Es el mal. Ahora los buenos, los que supuestamente somos buenos, no hacemos lo que nos toca. Estamos esperando a ver quién es más bueno que quién. Tú eres bueno. Este bueno no me convence. Este es bueno, pero no tanto. Está bueno. Esa gente no está ahí. Tú eres bueno o regular. Tú eres malo o regular. Tú eres malo, malo, malo. Estábamos aquí juntos y es para arriba el lío. Todos los malos juntos. Mientras más malo tú escala, pero todos los malos juntos. Ahí no hay un militar. Ahí no hay un policía. Todos ustedes son mercenarios. No se pongan bravitos ahora. Ni yo quiero pucheritos ni nada de eso. Esto es por la letra del abeceario, como va. Por la gramática y las definiciones. Ustedes son mercenarios. Ustedes están al servicio de un pequeño grupo. Un ejército y una policía. En primer lugar, la policía no puede juzgar. La policía está para hacer cumplir la ley. Y la ley es un acuerdo mutuo entre todo el mundo para poder coexistir. ¿Cómo tú crees que se va a aprobar una ley en que el de Oriente no puede estar en La Habana? ¿Quién aprobó esa ley? La mayoría del pueblo votó por eso. Una pregunta que yo le hago a los cubanos. ¿La mayoría de ustedes votó porque los orientales no puedan estar en el occidente? ¿La mayoría del pueblo cubano votó a favor de no poder entrar a las instalaciones turísticas en los años 90? ¿Eso es hacer una ley del pueblo? La ley. La ley es el acuerdo entre todas las partes que viven en un mismo lugar. Oye, la ley es esta para que todo el mundo quepa aquí. Oye, esto es lo que hay que hacer para que todo el mundo quepa aquí. ¿Y dónde está eso en Cuba? Eso no se ha hecho en Cuba. Eso en Cuba la ley la inventa la gente que está en el poder y que ustedes le cumplen las órdenes. El mayor traidor es el tipo que esté vestiendo un uniforme militar y medida que es la Fuerza Armada de Cuba. Que sea el ejército de Cuba. Usted no es el ejército cubano. Usted es el grupo paramilitar. Usted es el mercenario de la dictadura, de la revolución, de la gente que pertenece a eso. En Cuba hay 600.000 miembros del Partido Comunista revolucionarios que se sientan revolucionarios de verdad. Esto es una cosa que es real. En cada cuadra deben vivir 60 entes. De 60 entes hay tres viejos locos que dicen que son comunistas. Esa es la revolución. Y ustedes son el ejército de Cuba entera, el servicio de ese pequeño por ciento de personas. Ustedes son un grupo mercenario. Ustedes no representan al pueblo. El pueblo de Cuba cuando sale para la calle le pasan cosas como esta. Mira, con ustedes. Mira, estos son ustedes. Mira ahí el pueblo cubano. A eso lo mandaron a ustedes. Por ejemplo, el pueblo cubano ahí estaba reclamando comida. ¿Dónde está el ministro de los alimentos ahí? No los mandan a ustedes. Ustedes lo único que hacen es entrenar para dar golpes. Y ustedes van y cumplen la orden porque este joven es el enemigo. Mira, este joven es el responsable de todos los problemas que hay en ese lugar. Y ahí van ustedes. Cinco, seis, siete, ocho, diez. Lo que hagan falta para encima de un sujeto. Ese día cuando ustedes terminaron, ustedes terminaron satisfechos porque ustedes defendieron a la revolución. Pero en la casa de ustedes, las mujeres de ustedes continúan pegándole estarro porque ustedes se dedican muchas horas a dar golpes. Los niños de ustedes continúan en las mismas y ustedes tienen que comer escondido. Todo lo que tú entres, si vives un edificio, tienes que esconderlo en java, en mochila. Porque vives en un lugar que tú defiendes vivir así. Y fuiste a eso y le diste golpes a la gente para eso. Ahí está. No hay de otra. Están así porque quieren. No es por culpa de más nadie. La gente en Cuba va presa por una ley que se inventa allí en La Habana, que se aprueba allí en La Habana. Y no la aprueba todo el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no puede haber aprobado como castigarse si tiene éxito. ¿Te imaginas que ahora me va a agarrar la gente más emprendedora de Cuba? Sí, la gente con más éxito en Cuba. Yo le diga, pero tú votaste a favor de que si te va muy bien vas preso. ¿Pero cómo voy a votar a favor? Sí. Y además votaron por un presidente que en la campaña electoral decía justamente que en su gobierno no iba a haber generación de riqueza. Y fueron y votaron, que yo lo dije en su momento en muchas directas. Yo decía, cabrero, pero esto es único en Cuba. Un tipo que está diciendo en su campaña electoral y nadie va a ser rico. Aquí todo el mundo va a ser pobre y la gente está ahí que me gusta. Esto no me pasa en Cuba. Lo complicado de todo esto es que es una cardosa. No hay un solo ingrediente. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Pero nosotros los que nos consideramos buenos y todo eso, un día tenemos que hacer eso que nos toca hacer. A los buenos también les toca hacer cosas. A los buenos también les toca hacer cosas. La paz también se consigue mediante la guerra. Sí, serio. La meditación. Eso se consigue después de un gran dolor. Eso es más fácil conseguirlo después de una pérdida profunda. Entonces los buenos, sí, los buenos también podemos ser buenos. Y como ahí se ha dicho, los malos son malos hasta que los buenos deciden ser malos. No me hablen más de ejército cubano. Recuerden que es eso. Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ustedes son unos mercenarios. Ustedes lamentablemente están ahí creyendo que son el ejército de todo un pueblo y son el ejército de tres gentes. Ustedes son el ejército de tres gentes. Que tienen a sus hijos estudiando en otras universidades. Que tienen a sus hijos. Los fines de semana van a cualquier disco de Europa. Van a Tomorrowland. No saben ni qué es eso. Tienen a sus hijos invirtiendo en el exterior. Tienen a sus familias en los lugares donde funcionan. Ellos saben lo que funcionan. Ellos sí saben. Ellos sí saben lo que se hace en el mundo para que todo esté bien. Porque su familia, ellos la envían para allá para que estén a salvo. Mira a ver en qué parada tú te has encontrado la hija del Che. No, el Che que se despojó de toda la riqueza. Que no se quemaba. Que mira para aquí. Que mira para allá. Que guau, 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 guau. Guau, hermano. La hija del Che agarra el transporte revolucionario. La hija del Che anda en transporte revolucionario. Transporte cubano revolucionario. La hija, los nietos de Fiel andan en el transporte urbano revolucionario. Que es planificado por ese sistema. Agradeciéndole a la revolución, su esfuerzo y su cosa. Esa gente no sabe ni qué bodega le toca hacer. Pero yo quisiera... Oye, esto es serio. Yo quisiera darle un carro lleno de gasolina. Pero oye, partido de gasolina. A full. A Raúl Castro y a la hija. Y decirle a Raúl, arriba. Estamos despedados. Llévame a... Yo no soy de aquí a La Habana. Llévame... Llévame al Parque Lenin. A ver si hoy día tú sabes. Dale. Sin embargo, él habla de ti. Él habla y él decide por ti. Ese tipo no sabe la vida que tú vives. Preguntarle a Manuel Marrero dónde está la bodega a la que él pertenece. Decirle así, primer ministro, permiso. ¿Cuál es la bodega en la que usted compra los mandados? A ver si él sabe. Pregúntale a Mariela Castro cuál es su bodega. Con permiso. Con permiso. Mariela, ¿cuál es la farmacia que le te corresponde a ti comprar medicamento cuando el médico te manda medicamento? ¿Cuál es la farmacia de tu localidad? Mariela, el enalapril de tu familia de los hipertensos, el enalapril, ¿cómo lo consiguieron? Que en el municipio Playa o Plaza donde tú vivas, en La Habana, está en falta el medicamento en alapril. Mariela, ¿cómo tú? Ustedes consiguieron el medicamento en alapril. ¿Ustedes cómo lo hacen para que les dure cómo es el tratamiento? Ustedes, los militares en Cuba y los policías, ustedes son policías y militares de ese grupito de gente que te tiene además a ti también gozando. Porque los más humillados de Cuba son ustedes. Ustedes son perros lloviznados por Cuba entera. Pero un día eso se va a acabar. Un día eso se va a acabar. Y que recuerden eso siempre. Ese día va a ser el llantén y va a ser el caos y va a ser la cosa que es lo que nunca hemos visto. Ese día se va a asustar todo el mundo. Pero yo llevo siete años diciéndote, mi hermano, ¿tú tienes la posibilidad ahora? Tú no eres dueño del ejército. Tú no eres dueño de la policía. Tú no imprimes los periódicos. Tú no eres dueño de la radio. Tú no eres dueño de la televisión. El tribunal no hace lo que tú digas. Los jueces no determinan lo que tú digas. Entonces tú tienes todo el poder para cambiarlo hoy por las mejores vías y que no pase nada y que nadie se dé un empujón. Pero si tú no juegas tu papel, va a pasar. Va a pasar. Y el llantén va a ser histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!